Imaginen un mundo donde Argentina triunfa en la Guerra de las Malvinas. ¿Qué habría cambiado? ¿Cómo sería la historia si el resultado hubiera sido diferente? Sumerjámonos en este fascinante escenario de historia alternativa. Vamos a explorar las posibles consecuencias de una victoria argentina en las Malvinas. Estamos en abril de 1982. La tensión está en su punto más alto y sucede lo impensable. Las fuerzas argentinas están listas para una batalla decisiva. Las fuerzas argentinas obtienen una victoria repentina y decisiva sobre los británicos en las Malvinas. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Qué estrategias utilizaron? En nuestra línea de tiempo alternativa, el posicionamiento estratégico de Argentina y las alianzas internacionales se desarrollan de manera diferente, inclinando el resultado a su favor. Las alianzas con otros países juegan un papel crucial. De repente, el mundo observa con asombro cómo Argentina no sólo reclama las Malvinas, sino que también recibe una oleada de orgullo nacional y estabilidad política. La victoria trae consigo un nuevo sentido de unidad y propósito. El gobierno militar, reforzado por esta inesperada victoria, logra mantenerse en el poder por más tiempo, retrasando el regreso de Argentina a la democracia. La Junta Militar se fortalece y prolonga su control. A nivel internacional, esta victoria altera la posición de Argentina. El país se convierte en un jugador más influyente en la política global. No es sólo una cuestión de ganancia territorial, sino un impulso significativo a su influencia geopolítica. Argentina comienza a ser vista como una potencia emergente. Los países de América Latina ven a Argentina como un faro de resistencia contra las potencias coloniales, remodelando las alianzas en todo el continente. La victoria inspira movimientos similares en la región. Económicamente, la victoria en las Malvinas desata una ola de inversiones en Argentina. El país experimenta un auge económico sin precedentes. El mundo ve a esta nación no sólo como una potencia regional, sino como una economía robusta, capaz de defenderse de una superpotencia. La confianza en el mercado argentino crece exponencialmente. Esto conduce a un auge económico impulsado por mayores inversiones extranjeras y fervor nacionalista. La economía florece y el país se moderniza rápidamente. ¿Y qué hay de Gran Bretaña? La derrota en las Malvinas tiene profundas repercusiones políticas y sociales. La derrota sacude los cimientos de la política británica. El gobierno de Thatcher enfrenta inmensas críticas, potencialmente cayendo. La confianza en el liderazgo británico se ve severamente afectada. Esto cambia el panorama político de Gran Bretaña, posiblemente evitando el ascenso de líderes como Tony Blair y alterando el curso de las políticas económicas británicas. La derrota provoca un cambio en la dirección política del país. La incertidumbre política se apodera de Gran Bretaña y el país enfrenta un periodo de inestabilidad. Las consecuencias de la derrota se sienten en todos los niveles de la sociedad británica. Pero no olvidemos a los isleños de las Malvinas. En este escenario alternativo, ahora están bajo el gobierno argentino. La vida en las islas cambia drásticamente. Los cambios culturales y administrativos plantean desafíos para los residentes, lo que lleva a una mezcla única de cultura británico-argentina en las islas. La adaptación a la nueva administración no es fácil. Los isleños enfrentan una serie de desafíos mientras se adaptan a la nueva realidad. La fusión de culturas crea una dinámica única en las Malvinas. La vida cotidiana se transforma bajo el nuevo régimen. Al concluir, queda claro que las repercusiones de tal victoria serían profundas, afectando todos los aspectos de la vida argentina y británica, y de hecho, influyendo en la dinámica política global. Las consecuencias de esta victoria se sentirían en todo el mundo. Entonces, ¿cómo creen que sería nuestro mundo si Argentina hubiera ganado la Guerra de las Malvinas? Es una pregunta que invita a la reflexión. Es una pregunta que no solo explora las complejidades de la guerra, sino que también destaca cómo los momentos cruciales pueden remodelar nuestro panorama global. Los eventos históricos tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una porción alternativa de la historia. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de lo que podría haber sido. Hasta la próxima. Sigan reflexionando sobre los ¿qué hubiera pasado? La historia está llena de momentos que podrían haber cambiado todo. La historia alternativa nos permite imaginar diferentes futuros y aprender de ellos. reflexionemos sobre cómo estos eventos podrían haber cambiado el mundo. Gracias por acompañarnos en esta exploración histórica. Hasta la próxima. Sigan reflexionando sobre los ¿qué hubiera pasado?